Y los que saben aparecen, Secafien aparece en el momento justo, porque él inicia la jugada en la mitad de la cancha y le pone el pelotazo a Ramis, que pica de la mitad de la cancha, va a buscar Secafien la jugada, aquí es cuando sale Zunino sacando de cabeza, la va a tocar Malcorra para Secafien, miren a Secafien, lo ve enseguida, talentoso como siempre, a Ramis, va Ramis con todo, recorre toda la cancha para buscar el remate, gana en velocidad, remata a Islas, rechaza y Secafien Fue a buscarla y concreta, el gol que pone alivio cuando Huracán lo apuraba, apareció Secafien, apareció Ramis, apareció un contraataque impresionante y gana el 2-1, gana 3-1